Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, venganos, venganos a tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a los que nos ofrece. No nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, libre a más de todo mal. Padre nuestro, libre a más de todo mal.